Todo con Orlando Estimados amigos, sean bienvenidos Soy Orlando Urdaneta y están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica transmitiendo para nuestra región, el resto del mundo y las galaxias circunvecinas también para los extraterrestres que a diario se reportan a nuestras redes Antes de comenzar con el análisis del panorama mundial, un comentario A grandes males, grandes remedios Eso dice la máxima Pero yo creo que estamos viviendo la era de a grandes remedios, grandes males Fíjense lo de Cataluña, fíjense lo que pasó en Texas Y bueno, no entremos a analizar a Norcorea-Trump, el match del siglo Pero yo traigo para ustedes tres fechas simbólicas en la vida En la vida de todos 30 de noviembre, 2 de diciembre y 8 de diciembre Piénsenlo bien Tantas veces te ambulan por esa cabecita El fantasma del hastío, las brujas del aburrimiento con sus escobas de bostezo Pues bien, yo he hecho del salvarlos mi misión de vida Para ello, mis productores y yo hemos implementado un plan muy inteligente Comienza en San José de Costa Rica Y es una pasada, como dicen los españoles Se trata de una cátedra de humor en el restaurante Gaudí A las 8 de la noche del viernes 30 de noviembre Para la que pueden reservar ya por este teléfono que está en pantalla Que es el 506-4034-7438 Ese es el restaurante Gaudí Ahí, detrás del más por menos De Santa Ana, por supuesto A las 8 de la noche en el mejor restaurante de comida mediterránea y del mundo Gaudí, detrás del más por menos de Santa Ana Pero, respiren, vamos, respiren No se desesperen allá en Miami El 2 de diciembre estaremos a las 9 de la noche en la sala Catarsis del Teatro Trail Y ya, ya, para que no se calmen un poquito Compren por este teléfono que está en pantalla Que es el 305-444-34109 Ah, claro, ya me acostumbré a los números de aquí Me parece que hay un chorizo de números 305-444-34109 O en la web del Teatro Tren o en las taquillas del teatro Esa es la otra web Esa es para Boca Ratón Porque Boca Ratón y las zonas vecinas Que saben Lipton, West Palm Beach, Fort Lauderdale Todo eso de ahí para arriba Donde ya se empieza a hablar inglés en el estado de la Florida Ahí no me lloren que el 8 de diciembre Reventamos la sala Black Box Que de Black va a quedar pálida Y entren ya a comprar en www.bocablackbox.com El que no vaya no quiere a su mamá Más no puedo hacer por ustedes Tienen todo mi apoyo Pueden comprar las que quieran Si se relajan Y eso ven que les trae paz Compren una todos los días Hasta que llegue la fecha Después la revenden en la puerta Como en los toros ¿Verdad? Eso no tiene límite No tiene censura ¡Pura vida! Te regresamos Para comenzar Hay que hablar de Paradise Car Rentals Porque un detalle Que he olvidado decirles En otras oportunidades Es la maravillosa ventaja Que tiene Paradise Car Rentals Cuando usted alquila Desde cualquier parte del mundo Va a visitar Costa Rica Y viene a Paradise Car Rentals ¿Verdad? Para alquilar su mejor vehículo Al mejor precio Con la tarifa más económica Entonces no tiene que llegar al aeropuerto A ese viacrucis terrible Que es ponerse en la fila En la cola de los carros alquilados Los coches, la gritadera ¡Mirá, me la vea! Yo quiero ver Cuidado que está acabando Primero ya tiene su carro reservado Y ahí sale usted Como a la puerta Se monta en un carro Donde lo estamos esperando Para traerlo Allí Al oficentro Plaza Aeropuerto Local C8 A menos de tres minutos Del aeropuerto Juan Santa María Y entonces ahí con toda calma Usted se equipa Monta las cosas en su carro Y se lleva a su auto Para Descarrentals ¿Qué le parece? No es una maravilla Vale la pena Bueno Eso a menos que usted venga En el avión de la historia Que vamos a contar Que es un avión Que tiene que aterrizar De emergencia Por escándalo a bordo ¿Qué creen ustedes Que es el escándalo a bordo? Una esposa Una esposa Gracias Es que ella Mi directora Es una mujer deportiva Atleta Entonces ahora le ha dado Por hacer boxeo Y a veces llega tarde De gimnasio Y se sienta a ponchar Con los guantes de boxeo Puestos El escándalo El escándalo del avión Fue una esposa Celosa Una familia iraní Viajaba a Indonesia De vacaciones Sin embargo No pudieron llegar A su destino Debido a que la esposa Y madre Desató un escándalo En el avión Y la tripulación Se vio Decidida A interrumpir El vuelo El vuelo de Qatar Airways QR 962 Que despegó de Doha En Qatar Hizo un aterrizaje De emergencia En el aeropuerto indio De Chennai Después de que el piloto Lo solicitara Indicando como razón Un pasajero indisciplinado Todo comenzó Cuando la mujer Desbloqueó el teléfono De su esposo Con la huella De su pulgar Mientras este dormía Ella siempre Buscando de las tres patas Al gato Cuando el gato Tiene cuatro Es decir Una persona Que hace eso Evidentemente Quiere encontrar En falta al marido Porque si no Que frustración Que terrible Ay que fastidio Mi marido Ni me pone los cachos Ay es un aburrimiento Mija Los guantes Epa Gracias ¿Qué le pasa a ella hoy? Bueno Ella agarró El dedo del hombre Se lo metió Al teléfono Y descubrió Que su cónyuge Estaba teniendo Una aventura amorosa La mujer Montó un escándalo Perdió los nervios El control La tripulación Un miembro de la familia Tenía visado Para ingresar En la India Por lo que permanecieron En un centro De detención En la terminal aérea Esto quiere decir Que el tipo Se tuvo que calar Estar preso Con la mujer No se durmió No se durmió más Porque si no Cada vez que se dormía Le dan una pescozada No el hombre El hombre casi se corta El dedo De la rabia Tras una fiesta descontrolada Un hombre fue tatuado En la cara Ah pero nosotros Hemos hecho eso Ah pero es un tatu Tatu Oh my god No Nosotros muy bonito Le pintamos las uñas Al tipo Y él estaba haciendo Una novela Y tenía el coco pelado Mira que casualidad Y entonces le pintamos Un juego de tic tac toe Un juego de la vieja Parece a Teddy Zabal Ah bueno Pero el tatuaje No fue tan indecente Lo que tiene que comprarse Unos lentes Con esa montura Y le dice Que le hicieron marca Tiene un lacito atrás ¿No? Pobrecito El episodio se registró En Swansea Al sur de Gales Un hombre No podía creer Lo que veía Ante sus ojos Cuando se miró En el espejo Tras levantarse Después de una noche De fiesta salvaje Con sus amigos Notó que tenía Unos antejos Pésimamente dibujados En su rostro Intentó lavarse Pero se dio Pobrecito Se dio cuenta De que no salía Entonces se dio cuenta De que era un tatú Un tatuaje permanente Que incluso incluía La palabra Raypan Que sentió del humor El hombre indicó Que no tenía recuerdo De haberse tatuado Porque había estado Celebrando Con sus amigos La noche anterior Y sucedió Cuando estaba borracho También contó Que cuando su familia Lo vio por primera vez Fue objeto De muchas miradas Pero después Se acostumbró Al tatuaje Y decidió No deshacerse No deshacerse de él Ah pues que buena decisión Sentió el humor Luego pensó En su familia Y lo avergonzado Que se sentían Cuando salían Con él a la calle Y decidió Que tenía que quitárselo Yo más bien Lo hubiera dejado Y lo que me mandó Es a poner un tatuaje Con mi Con mi dioptría ¿No? O sea un tatuaje Con mi defecto En la vista De una vez Para recuperar todo El encargado De la clínica Donde se borran Tatuajes Dijo que es uno De los peores Que ha visto En su vida Dice no Pues yo no lo he visto Tanto Porque como lo tengo Puesto No me lo veo Sacan a la venta Un antifaz Con forma de brasier Pero a donde vamos A llegar ¿Ah? La tienda De novedades Japonesa Village Vanguard Lanzó un sujetador De encaje En miniatura Que cuenta Con correas Y detalles De encaje Si bien esta pieza De lencería Puede parecer Un sujetador En realidad No está diseñada Para soportar Los pechos De las mujeres Fue creado Para usarse Alrededor de la cara Con las dos copas Cubriendo los ojos Del usuario Pero eso no sería mejor Hacerlo en En chupeta En mamila En lollipop Estos antifazes No solo están diseñados Para que puedan verse Como brasier Sino que también Están diseñados Para oler Como ellos Los Healing Eye Cups En cada máscara Están perfumadas Con aroma De jabón femenino Para realzar La experiencia De llevar puesta La ropa interior De mujer En la cara Las máscaras No se Ayúdame señor Con mi cerebro Las máscaras No solo se Las máscaras Porque los hombres Cuando hacen ese chiste No se ponen el brasier En el ambiente Lo que se ponen Es la panty Como Batman Así Las máscaras No La máscara No solo se ve realista Desde el frente Sino que también Se ve como algo real Desde atrás Con adornos Delicados En caja Y correas De su vetador La brasier eye mask Ha resultado tan popular Que ya se agotó online Pero se realizará En las tiendas Se relanzará Perdón En las tiendas Village Vanguard En todo el país Disponibles En una sección De tres colores En una selección Perdón De tres colores Blanco Rosa Y azul Cada máscar Tendrá un costo De 1944 yenes O sea Diecisiete dólares Con diez centavos Ahora Estas son para los señores Ah pero ¿Dónde usa eso el hombre? Para las fantasías ¿No? No yo sé ¿Dónde lo usa? Boa En los ojos ¿Dónde lo va a usar? Te digo yo La aclaratoria de ella De bombero ¿Qué? ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿Va a dormir con esas Lolas en la cara? Yo creo que eso es Yo creo que eso es Para las fantasías sexuales Claro Se pone su cosa Le amarran con su esposa A la topeta de la cama Y la tipa le vacía la cartera Y se va para el que Ya regresamos Ellas creen que a mí me importa Que me ponchen Haciendo de las ridiculeces Que les hago Cuando vamos al aire Cuando se tiene esta edad Nada importa ya Lástima que se lo descubre uno A esta edad Que nada importa En serio Cuando te empiezas a saber A soda El mundo entero Todo lo que esté De esta piel para allá Entonces ya tienes Una edad en la que Bueno Todo lo que te gusta Hace daño Está prohibido O engorda Eso lo decía Verdader O las cosas que te gustan No las puedes hacer Sin una pastilla Te gusta ducharte Tienes que usar Una pastilla de jabón Que mal pensadas son todas Carmex en Panamá Para un acertado diagnóstico El cuidado intensivo De tu vehículo Estamos en la calle 14 Río abajo A 100 metros De la vía España Mecánica general Para autos Y 4x4 Cambio de aceite Y filtro de entonación Servicio de escáner Diagnóstico computarizado Mecánica preventiva Frenos rectificados De disco de frenos Suspensión Tren delantero Pulimento Detailing Revisión y servicio Mantenimiento para aire acondicionado Instalación de accesorios Para todo tipo de autos Carmex Visítanos Calle 14 Río abajo A 100 metros de la vía España O llámanos por el 6671 2563 Esta gente esperó años Por una carretera Y se la construyen Con un poste en el medio Los conductores De la provincia De Máscara En Argelia Esperaron durante años Esperaron durante años Que les construyeran Una carretera Para descongestionar El tráfico Pero seguro que no pensaron Que esa vía tendría Un poste de electricidad En medio del carril central Es una buena idea Para que no corran Es una buena idea para que no corran Dice que el que corra Se traga el poste O sea La vialidad Y un poste La gente lo ve y se ríe O sea Un poste Ahí sí Va a haber un poste Ahí está la imagen Yo lo bautizaría y lo llamaría Fregaste El poste El poste El poste Fregaste Atrapan a un ladrón En Chile Y lo envuelven Con emboplast Ah pero eso ya lo han hecho En muchas películas Americanas Ahora Los asesinos Seriales esos Matan a la gente Hacen su chorizo Emboplast Y se lo llevan Para el basurero Vecinos De la ciudad chilena De San Bernardo Protagonizaron Una polémica Detención ciudadana Tras capturar A un hombre Acusado De robarle La cartera A una mujer Como castigo Lo envolvieron Con papel Filme O emboplast Lo ataron Un árbol Para luego Golpearlo En varias oportunidades Ah no Pero eso así no existe Claro Imagínate En emboplast Claro Qué bueno Porque lo golpeas Y no se le cae nada Porque Las imágenes Que fueron capturadas En ese video Rápidamente Se viralizaron El incidente Ocurrió Cuando el hombre Robó a una funcionalidad De salud Quien alertó A los vecinos Que estaban cerca Luego del pedido De auxilio Capturaron al delincuente Lo dejaron atado Un árbol En una detención Que dio que hablar Ah tenemos imágenes Qué feo A ver A ver ¿Dónde está el emboplast Necesito? Ah lo están Lo están empacando No te hueón No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas Está cómodo Ahí vaya a quedar Comodito Vaya a quedar Acá de las manitas O los bracitos No me mueven las manitas Ah 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 Hola ¿Tú estás buena? Hola ¿Tú estás buena? ¿Y la señora Que se aceptaste ¿Cómo estás? Esto es para todos los caras ¿Y si te lo vengo Con la señora O no? Hola señora Yo yo Ya acá Lo tiro ¿Cómo es más? Aquí en producción No nos medimos Ahí mismo Llego un equipo de producción En volverme a vivir En este caso Sería emboplastilina Bueno ¿Qué le pasó a la corbata? Se le fue ¿Y el peinado cómo está? Muy importante Ayer llegaron cartas Felicitándome por el peinado No hables ridiculeces Niña de 12 años Establece récord Guinness Por amasar 6 toneladas De slime O slime ¿Qué es eso? Niña ¿Qué es slime? Aquí explica lo que es el lime O slime Perdón I'm sorry Una joven estadounidense De 12 años Estableció un récord Al amasar más de 6 toneladas De limo O slime Una sustancia viscosa Que se comercializa Como un juguete infantil Y en torno A la que la niña Ha creado su negocio Eso lo vendían también Como Rubber ¿Cómo se llama lo de la película? Que era una cosa verde No, plastilina le decimos nosotros Yo creí que era plastilina Pero parecido Dice la productora O sea que ya conoce la materia Mary Ray Que lanzó en marzo Un pegamento específico Para crear limo Fue conocida por la organización De los récords Guinness Tras producir 13.820 libras Casi 6.300 kilogramos De limo En Nueva York Donde logró su sueño De amasar la cantidad Más grande Del mundo De este producto El evento Retransmitido por internet Desde la feria familiar Clay Fair Que se celebró Este fin de semana En Manhattan Llamó la atención De decenas de niños Que se metieron En el recinto Para jugar Con la pegajosa Sustancia Color morado Tras varias horas De esfuerzo colectivo Ray colgó En su cuenta De Instagram Una foto En la que Poza con una Enorme sonrisa Y sujeta Con las manos Llenas de limo El certificado De su hazaña Lo hemos conseguido 13.820 libras Del limo Según la página De los guines Unos 80 amigos E instagramers Asistieron a la Ray en la producción De un mínimo De 5 toneladas De la pasta El requisito Establecido por la Organización Para lo que Tuvieron que mezclar Grandes cantidades De polvos Pegamento Y almidón líquido Tras batir el récord La joven Repartió 3.000 envases Con limo Como un recuerdo Para los asistentes De la feria Y venderá en internet Otros 2.000 Suyo beneficio Haberá destinado Una organización De ayuda Para los afectados Por los huracanes Del sur De Estados Unidos Tenemos imágenes ¿De qué tenemos imágenes? Ah, tenemos Unas imágenes Ahora De un niño Que logró Amasar Varias funciones De teatro ¿Vas después? Ah Esta es La carta del humor Que celebraremos El 30 de noviembre Aquí en San José De Costa Rica En el restaurante Gaudí Ya pueden ustedes Llamar Al mejor restaurante De comida mediterránea Del mundo Que se llama Gaudí Que está detrás Del más por menos De Santana El teléfono es 4034-7438 4034-7438 Y por supuesto Que vamos a estar En Miami En Miami Vamos a estar El 2 de diciembre A las 9 de la noche En En El ¿Cómo se llama el tipo? El catarsis En la sala catarsis ¿Cómo que no me parezco a mí? Mira ¿Quieres que te lo haga igualito? Mira No soy igualito al tipo Ah no pero Ya ¿Estás lista? Voy Cambia la imagen Para allí Para acá Para que tú veas Voy del otro lado Dicen que no Y por supuesto El 8 de diciembre En Boca Ratón Siempre en Florida Nos vamos a presentar En el Black Box De Boca Ratón Y ustedes pueden comprar Ya entrando en www.bocablackbox.com Bocablackbox.com O ustedes pueden llamar Al teléfono 561-483-9036 Pueden decir que no les avisé Hasta aquí nuestra emisión de hoy Gracias Muchísimas gracias Por habernos permitido Entretenerlos durante este rato Que el Dios del Supremo Los cuiden mucho Nos volvemos a ver En una próxima emisión Desde aquí CB24 CB24 El canal centroamericano De noticias A nombre de Paradise El car rental Que le brinda Las tarifas Más económicas A la hora De alquilar El mejor vehículo Para su viaje De negocios O de placer Cafetería Y restaurante Mastranto Con el más exquisito Menú De comida criolla Venezolana USEN La universidad De ciencias Empresariales Formando hoy A los triunfadores Del mañana CarMix En Panamá Para un acertado Diagnóstico Y el cuidado intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A cien metros De vía España Presentó Todo con Orlando De los triunfadores Ciencias Ciencias Gracias.